Hola chicos, esto es Everforever, gracias por acompañarme en un nuevo video, Everforever Hola chicos, esto es Everforever, el único video, otro video más, este día nos encontramos en la carretera a Comalapa, vamos directo al aeropuerto internacional de El Salvador, Monseñor Romero, este día estamos recogiendo a Miguel Vázquez y su hija, que vienen de Los Ángeles, California, me habían dicho que iban a llegar a las 7 y 25, son las 6 y 54, estaba un poquito matando el tiempo en la gasolinera, salía a las 4 de la mañana de Chalatenango, y miren, dos horas, casi tres horas para llegar al aeropuerto, porque primero hay que pasar a Popa, luego hay que pasar todo el tráfico de San Salvador, y salía a las 4 de la mañana, señores, 4 de la mañana, y voy llegando a las 7 en punto al aeropuerto, pero lo bueno es que ya ellos ya están afuera, me acaba de llamar y me dice que me están esperando afuera, yo estaba tratando de matar un poquito el tiempo en la gasolinera, pero porque me habían dicho a las 7 y 25, pero ya están ahí, lo bueno es que ya llegaron, les vamos a dar la bienvenida, y primero digo que la pasemos cosando, ellos vienen por dos semanas, y vamos a andar de lado en lado, en diferentes lugares, él trae una lista donde quiere ir a visitar, bueno, Ever Forever está aquí atendiéndolo, bien temprano de mañana. Hola, 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 bueno el momento preparado ha llegado, estamos con Miguel Vázquez, escritor de Los Ángeles, se ha dado el momento de nuevos reunirnos en el aeropuerto internacional de El Salvador, que bueno, bien, como le llevó, nos llevó bien, a gusto, ahí estamos visitando El Salvador, hola que tal, como estas, cual es tu nombre, Hanna, Ever, nice to meet you, Hola, Hanna, bueno, aquí nos encontramos con Miguel Vázquez, 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 como viene de Estados Unidos, Vázquez, Vázquez, sí, en inglés, y nos encontramos aquí atrás con Hanna, su hija, hola Hanna, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿primera vez en El Salvador? ¿Primera vez en El Salvador? No, segunda vez, segunda vez, me gusta porque hablar bien español, eso es bueno, eso es bueno, y aquí tenemos a Miguel, que aquí estamos, se nos ha conseguido conocernos, él era suscriptor, ahora ya es amigo, porque ya nos conocemos, así es, face to face, ajá, gloria a Dios, ahí estamos, ahí estamos, bueno, Ever Forever, the only one, the only one, suscríbanse al canal de Ever Forever, y Aida cocinando, cocinando con Aida Forever, cocinando con Aida Forever, bueno, qué chévere, miren, nos acabamos de reunir, los acabo de ir a buscar al aeropuerto y vamos para la casa porque viene un poco desvelado, entonces vamos a hacer que reposen un rato y por la tarde retornamos con las cámaras y a ver qué podemos hacer, ¿ok? Va, sigue el camino. Bueno, ya entramos al departamento de Chalatelango, aquí estamos en la longitudinal del norte, aquí vengo con Miguel y su hija, vienen desvelados, por ahí vienen cabeceando a los dos, pero ya vamos a llegar a la casa para que descansen un rato y luego cuando despierten vamos a ver qué hacemos en el camino, me imagino que se van a levantar con hambre, no han desayunado, pero es parte de la vida, pero cómo te sentís ya aquí estando en tierra salvadoreña, Miguel? Ya bien a gusto, pisando tierras donde nací y me siento bien contento por Ever Forever porque él nos anda dando tour aquí en Chalatelango y El Salvador. Saludos a todos mis amigos de allá de Los Ángeles, especialmente a los del BP Long Beach Truck Center, a Jorge, a Allen, a Saúl, a Omar, aquí, pues ahorita voy en un vehículo porque me acaban de recoger del aeropuerto, después vamos a hacer un video cuando andemos paseando en las hermosas playas de El Salvador. El Salvador tiene mucho que mostrarle a ustedes, es bello, es acogedor, la seguridad está bonita, el clima comienza a llover, bueno, pero seguiremos el video después de que ellos tomen su siesta, porque tienen que dormir un poco para que anden con las pibas. Saludos a mi esposa también, a mis hijas, Michelle Genesis, Emery Kalel, saludos desde El Salvador. Y aquí tenemos a Hannah, que también viene un poquito ahí y que se quiere dormir, ya van a descansar y luego saldremos por la tarde a ver qué hacemos. Bueno, seguimos con el video. Y como siempre digo, el momento adecuado que todos esperaban ha llegado, miren, un steak con arrocito y tomatada. Encebollado le llamamos. Encebollado. Aquí tenemos a quién? A Miguel Vázquez. Vázquez, Vázquez, Vázquez. Aquí estamos con Aida. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a nuestra casa. Gracias por que me han recibido como un amigo, como una familia. Les agradezco eso y estoy muy agradecido, pues, por Dios que los ha bendecido a ustedes en el canal. Gracias. Y que los siga bendiciendo. Amén. Y los va a bendecir más, ¿verdad? Amén. Porque desde Los Ángeles yo estaba diciendo, este es un amigo. Miren que, cómo es el panorama aquí. Falta Hannah que está durmiendo. Ellos, acuérdense que ellos volaron por la noche, salieron a las 12 de Los Ángeles y llegaron aquí a las 7 de la mañana. Bueno, la niña está durmiendo, Hannah. Ya dentro de poco, ya la vieron en el video por ahí. Dándole gracias aquí a Miguel por visitarnos, ¿verdad? Porque me dijo, yo te tengo que conocer y aquí estamos. Y aquí estamos, ya. Gracias a Dios y vamos a deleitar de estos ricos alimentos. Sí, los conocimos. Gracias. Buen provecho. La cocina de Aida. Bueno, estamos en la poza El Salto. Hemos venido a pasear por aquí con Hannah y su papá, con Miguel. Y vamos a bajar este sendero, mira. Como pueden ver, ya comenzó el invierno. Ha crecido el monte, mira. Pero ahí está el caminito, síganos. ¿Quién va primero? Papá. Hannah. Vale, dale pues. Ahí vamos. Vamos para la poza El Salto. Poza El Salto. Y dice, disfrútame y cuídame. Buen roto lo tiene, disfrútame y cuídame. Bonito. Bonito está la poza porque ayer llovió, entonces hay agua. Está un poco chilatosa el agua, pero algo sucia. Se mira porque llovió. Pero no es que esté sucia. No es que esté sucia. Venimos bajando el sendero. En verano ustedes saben que este camino se mira perfectamente. Pero hoy que ya empieza a llover. Este es un día lunes. Hemos venido a pasear. Mostrándoles las bellezas de Chalatenango. Chalatenango. Chalatenango, tierra bendecida. Sí, bonito. ¿Natural? ¿Agua natural? Sí, ese es agua que viene de la montaña. ¿De la montaña? ¿Esta está bien helada? Algo, sí. Muéstrame tu cultura, no tires basura. ¿Bien? Muéstrame tu cultura, no tires basura. Buen rótulo, me llegues el rótulo. Buen rótulo. Bien bonito, pa. O sea, no seas chiquito, pa. Sí. Este es el río Tambulasco. ¿Tambulasco, mi amor? Sí. Ok. Este pasa al lado de Chalatenango. Ah, sí. Tiene agua en una mamá. Podemos pasarle. Sí. Pasan esas piedras y nos vamos al otro lado. Con cuidado, Jana. Nos visita Miguel y Jana, su hija, de 15 años. Los hemos traído a disfrutar la naturaleza de Chalatenango. Miren qué bonita está la poza, el salto. Se quieren bañar. Vamos a levantar el dron. Vamos a hacerle unas tomas. Muy bonitas, ¿ok? Bueno, aquí vemos a Miguel Bach. Que hoy se está quitando las ganas de nadar en la poza. Miren, ya se sumergió. Ahí va. Es un reto. Va a llegar hasta la catarata. Nada bonito. Ey, que bien es nada de tu papá. ¿Vas a ir allá? Sí, señor. Venid. Dejamos la corriente. ¿Qué pasó? Es que por aquí, mira. Te hubieras ido aquí. Vamos, vamos. Por eso, porque tenés que irte por aquí, ¿ve? Aquí, va. Aquí, ve, aquí. Y pasaba abajo de la catarata y te metes allá. Ya la vieja. La hueles. La hueles. ¿Ya la hueles? No, ya la hueles. Ya me cansé. No, ya la hueles, va. Es parte de la vida, va. Ajá. Es parte de la vida, va. La rica, la agua. ¿Qué te parecen estas cataratas, va, Miguel? Muy buenas. Bella, va. Agua natural. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que nos mire en el extranjero? Que vengan, que vengan a disfrutar la naturaleza que Dios ha hecho bien, franquecita. ¿Qué tal se está aportando Ever for Ever? Lo máximo. Lo que promete en la televisión, va. Excelente. Lo que promete, va. Todo lo que promete en la televisión es verdad. Hay que tener amor y hermandad para todos. Exactamente. Exacto. Bueno. Perfecto. Vamos. Bueno, y con estas bellas tomas de video, nos estamos despidiendo. Hemos disfrutado con Miguel y Jana, su hija, su hija menor de 15 años. Hemos venido al Salto y la pasamos fenomenal, como dice Rey Ruiz. Hemos paseado por todo Chalatenango. Hemos almorzado rica comida en la cuadra. Y nos estamos despidiendo con este bonito paisaje bello de Chalatenango. El Salto en la Puerta, Chalatenango. Se despide de ustedes, un gran amigo. Ever for Ever. La Puerta, Chalatenango. Que bello es, Salvatore. Bonitas, lindas cascadas en la Puerta, Chalatenango. Se despide de ustedes, ever for Ever. Suscríbanse a mi canal, denle like, compartan con sus amigos, toquen la campanita para seguir viendo los videos que pido día a día. Miren que bello paisaje, el Salto, las Puertas, Chalatenango. Se despide de ustedes, ever for Ever, the only one. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.